Creo que ya estamos conectados. Muy buenas noches. Mi nombre es Mariana. Estamos con la Biblioteca Pública de Aurora el día de hoy y tenemos una gran presentación. Con nosotros está Erika Newman y voy a hablar un poquito de ella antes de que empecemos. El programa del día de hoy es un LGBTQ plus taller de aprendizaje, información y recursos. Este evento está patrocinado por la Comisión de Relaciones Humanas de Aurora y damos la bienvenida a todos y gracias por unirse a la presentación de esta noche. Esta es la primera presentación del 2020-2021 a Justicia e Igualdad para una mejor Aurora. Esta serie de eventos presentada por la Comisión de Relaciones Humanas de Aurora. La AHRC está comprometida con terminar, discriminación, abrazar la diversidad y empoderar a Aurora. A través de estos eventos esperamos brindar nuestra comunidad información que nos hará una mejor Aurora. Tenemos a Erika con K. Es una poeta latina queer, humanitaria, activista, estudiante, maestra y soñadora. Ella es hija de inmigrantes, nació y se creó en el lado sur de Chicago, Illinois. Terminó la escuela secundaria en El Paso, Texas y vivió en México como adulta durante 10 años. Trabaja tiempo completo para una organización sin fines de lucro, enfocada en la prevención de la violencia juvenil. Ha viajado por todo el país compartiendo su poesía e historia en inglés y español para educar, empoderar y alentar a jóvenes y adultos a ayudar a prevenir la violencia. Su experiencia con el racismo, la discriminación, el odio y la violencia han determinado de hacer todo lo posible para ponerle fin. La apasionan las personas, hacer la diferencia y dejar un legado de amor. La oradora Erika Neumann compartirá con nosotros el día de hoy su experiencia y también recursos para mejorar nuestra comprensión de los problemas únicos que enfrenta la comunidad LGBTQ+. Bienvenida, Erika. Mariana, muchísimas gracias por esta gran bienvenida y les doy las buenas noches a todos que están acompañándonos esta noche y los que nos están viendo por grabación igualmente. Gracias por su tiempo. Entonces voy a compartir mi pantalla. Mariana, me avisas por favor si no funciona porque ya sabemos que estas cosas de la tecnología no siempre funcionan como uno quiere. Perfecto. Te vemos. Muy bien. Bueno, gracias de nuevo por esa introducción. Mi nombre es Erika con K de Kilo. Y los objetivos del día de hoy realmente es compartir un poquito de mi historia. Como dicen, cada persona tiene más vueltas que un carrete, ¿no? Entonces va a ser poquita la historia mía que voy a compartir. Hablaremos de lo básico de lo que es la comunidad LGBTQ+. Y hablaremos de qué se requiere para construir un ser humano. Y ojalá y tengamos tiempo para algunas preguntas y un poco de conversación. Los voy a invitar, las voy a invitar a todos que por favor compartan preguntas en los comentarios. Y aquí todos son bienvenidos. Queremos que participen, que escuchen. Quiero que esto sea más una conversación que sé que es difícil por la tecnología. No podemos estar en persona, pero realmente quiero que tengan la confianza de compartir. Si tienen alguna pregunta o comentario que quieren hacer en Zoom, lo pueden hacer de manera anónima utilizando lo que es la pregunta y respuesta como opción. Y también quiero recalcarles que yo no soy experta. No estoy aquí para hablarles, darles una cátedra. Yo no soy experta en absolutamente nada. Soy simplemente una ser, una persona, un ser humano igual que ustedes, con defectos, con triunfos. Y siempre estoy aprendiendo. Entonces simplemente estoy aquí para compartir este tiempo con ustedes como yo, Erika, simple y sencillamente. Ahí vamos. Entonces estas son algunas fotos de mí. ¿Por qué? Porque pienso que si voy a compartir algo tan personal mío como es hablar de la comunidad LGBTQ+, o la comunidad queer, como digo yo, y ahorita vamos a hablar acerca de esos términos. Es importante que sepan un poquito de quién soy yo y que tengo muchas facetas. Este, y aún sigo siendo esa bebé resueña que ven allí en la pantalla. Y soy una persona que soy muy activa. Salgo a protestas, salgo a levantar la voz. Este, soy voluntaria en muchas organizaciones porque pienso que todos tenemos el derecho de vivir, este, de tener los derechos que los demás tienen. Y me gusta luchar por aquellos que quizás no pueden luchar por sí mismos porque muchas veces yo he sido esa persona y siempre estoy agradecida que de alguna manera o otra siempre había alguien allí cuando menos lo esperaba que alzaba la voz por mí. Entonces siento que eso a mí deberá ser lo mismo por los demás y en especialmente los jóvenes. Entonces este, quiero compartirles un poema que escribí yo y lo grabé porque me pongo muy nerviosa cuando hago mis poemas y como no estoy en persona me pongo más nerviosa. Entonces lo grabé y aquí se los comparto. Poema, di algo, no te quedes callada. Arrimada, refugiada, niña con piernas peludas, hija de nada, mojada, no vales nada. Cuántas terribles palabras que me dieron como cachetadas. Me ardía el alma desesperada, impotente, yo frustrada. Di algo, no te quedes callada. Este país donde yo nací, que no merezco un momento aquí, ¿dónde pertenezco? ¿A dónde debo ir? ¿Pero qué es lo que no entiendes tú de mí? Soy hija de inmigrantes, llena de vergüenza. Yo crecí enojada con el mundo sintiendo rabia dentro de mí. Las balas de mi barrio perdidas por allí, las pandillas peleando, destrozando, dejando su ajonjolí, regado, destrucción. Lo único que vi. Nunca entendí por qué mi gente nos lastimamos así. Di algo, no te quedes callada. De niña yo fui abusada. Mis papás, los insultos volaban. En la escuela, mis compañeros de mí se burlaban. Una tía secuestrada, una tía suicidada. Una tía muerta. La causa, una bala. Su novio, en verdad, no la amaba. Di algo, no te quedes callada. A los 16 años, mi padre lo perdí. Suicidio y depresión. Ya no quiso estar aquí. Con su abandono, yo me enloquecí. Mi madre psicológicamente me dijo, adiós, ya te vi. Ahora estás tú sola, arréglatela sin mí. Yo gritaba, golpeaba, maltrataba al mundo. Y a mí. Di algo, no te quedes callada. Mi historia no es única, lamentablemente común. Aún, aún mucho que contar. Las heridas emocionales y físicas me sirven de altar para crear una plataforma donde juntos podemos elevar el sufrimiento de nuestro paladar. No es necesario vivir solo para llorar. Di algo, no te quedes callada. Pues ahora hablo y digo todo lo que me da la gana, pero lo hago para construir, no para destruir. Hablo porque amo el odio. Ya no vive aquí. Hablo por ti, porque te quiero ver más que sobrevivir. Deseo un mundo entero donde tú puedes reír, sentir y compartir. Por eso es que hoy estoy aquí. La batalla yo ya la gané. Es hora de decidir si tú también vas a luchar o quedar así. Tú eres mi esperanza, mi inspiración. Di algo, no te quedes callada. Gracias. Ojalá que les haya agradado ese poema, pero más que nada que en ese poema hayan encontrado un poquito de su historia en ella. Porque como dije en mi poema, yo sé que mi historia no es única y es lamentablemente muy común. Pero pienso que en esos lazos que nos unen, en esas cosas comunes, es donde realmente podemos encontrar nuestra humanidad y encontrarnos unos a otros y darnos cuenta que en el fondo no somos tan distintos, no somos personas tan diferentes. Y aquí pueden ver en la pantalla lo que les comparto, que de alguna manera es mi vida, los primeros 34 años de mi vida. Y esa soy yo en la cancha de la vida. Es una cancha de fútbol, ¿verdad? Y esa soy yo en la cancha de la vida, intentando ser parte del equipo, intentando encontrarme, intentando echar ese golazo, pero no podía porque de alguna manera estaba encerrada, rodeada de todo esto que ven aquí alrededor de esa imagen. Estaba cargando un armario de oscuridad y unas barreras que tenía alzadas. Y por todo esto que estaba sufriendo, obviamente estaba, estaba muy traumada, muy dañada y no era la mejor versión que yo podía hacer de mí misma, porque estaba llena de vergüenza, escondiéndome, no quería compartir estas cosas. Entonces me hacía una persona muy recia, muy corajuda y no sabía dar amor porque no me amaba ni siquiera a mí misma, porque sentía tanto desprecio por mí misma. Entonces todo eso que sentía por mí lo reflejaba a mi exterior de alguna manera u otra, sin hacerlo conscientemente y no darme cuenta de cómo estaba dañando a aquellas personas a mi alrededor. Pero realmente a quien estaba dañando más era a mí misma. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que de toda esa trauma, todo eso que estaba cargando por dentro y lo tenía ahí muy encerrado, estaba muy enferma físicamente. Eso se manifestaba como enfermedad. Y yo ya tenía casi 15 años crónicamente enferma. A tal grado ya había tenido no sabe cuántas cirugías. A tal grado que me había dicho un doctor que no iba a llegar a los 30 años. Estaba tan enferma. Y en el 2011 me encontré en el hospital y se supone que tenía que tener otra operación. Y me encontré en la sala que lo tienen a uno antes de pasarlo a uno al quirófano y estaba temblando del frío. Tenía mucho frío, recuerdo, pero también tenía mucho miedo. Estaba medio oscuro. Estaba sola. No tenía ni una amistad, ni un familiar, nadie conmigo. Y en ese momento nunca había sentido una soledad, pero tan profunda. Y me di cuenta que por estar encerrada en todo esto y todas esas traumas y con miedo, tenía todas esas barreras, no me permitía conectarme con el mundo. Y ahora me encontraba sola en este mundo que yo había creado. Todo eso se me había regresado a esa oscuridad. Entonces dije, si logro salir del hospital, de un adelante, yo no sé cuánto me quede por vivir. Voy a vivir mi verdad y lo voy a hacer con amor y voy a hacer un cambio. Y da la casualidad que llega el doctor y me dice, Erika ya no necesita cirugía. Acabamos de ver sus exámenes que le hicimos antes de la cirugía y ya no vemos ahí nada que veíamos antes. Salí del hospital con vida nueva. Fue un milagro del universo que me mandó y no he desperdiciado en ningún momento desde ese entonces. Entonces, por eso es que en el 2011 por fin decidí salir del armario, como dicen en inglés, out of the closet, que porque uno ahí es donde esconden los esqueletos, ¿no? Lo que uno no quiere que nadie vea. Pero no era nada más que salir del armario para decirle al mundo, soy lesbiana. Es también, ya no tengo vergüenza de todo lo que me sucedió. Yo no tuve la culpa de todo esto que me sucedió. Yo no tuve la culpa de que mi papá se haya suicidado. Yo no tuve la culpa de haber sido abusada. Yo no tuve la culpa de a veces haber sido una persona corajuda, chismosa, criticona. Pero ahora que ya tengo este nuevo amor, voy a vivir de esa manera. Salí de todo eso y lo solté y lo dejé atrás. ¿Y qué fue lo que sentí? Una libertad, como no se imaginan. De repente ya no traía ese cargo, como vieron en la cancha, y sentí una gran paz, una gran alegría. Todas esas paredes yo ya las había derrumbado. ¿Pero qué sucedió? Que yo tumbé esas paredes en mi vida, pero otras personas en mi vida todavía estaban con sus barreras y viviendo tras de esas barreras, porque es lo que los protegía a ellos, de todos esos traumas y dolores que ellos habían vivido. Entonces, de pronto, con mi familia me encontré con esa barrera de rechazo, de odio y de desprecio. Y yo soy una de las afortunadas, porque yo salí del clóset ya teniendo mis treinta y tantos años. Pero hay aquellas personas que salen del clóset cuando están más jóvenes y los echan a la calle, los maltratan, y a veces hasta los matan. ¿Por qué? Y vamos a hablar del por qué. Después les continúo mi historia, pero quiero compartirles que una de las cosas más dolorosas que llegué a escuchar en esos momentos de rechazo fue que alguien en la familia me dijo, ahora entiendo por qué tu papá se mató. De yo tener una hija como tú, yo haría lo mismo. Y si en este momento tuviera una pistola, yo mismo me daba un tiro. Porque eso es mejor que tener que estar en esta vida que tener una persona como tú en mi vida. Fue algo verdaderamente doloroso y hubo muchas otras cosas. Y a lo mejor ustedes están juzgando en ese momento a esa persona como es posible. O conocen a personas que quizás hayan dicho esas cosas. Pero quiero decirles que no debemos de juzgar. Porque cuando uno tiene una reacción así, hay que entender el por qué. Y cuando podemos entender por qué nos da tanto miedo que una persona nos diga que es gay o que es lesbiana o bisexual, realmente es una reacción de sobrevivencia que tenemos como seres humanos a lo desconocido. Queremos sobrevivir. No entiendo eso. Entonces voy a defenderme, voy a levantar barreras. No quiere decir que es la reacción correcta. Este, pero lo que pasó, lo que pasa y lo que yo he aprendido, cuando alguien me dice fuera aquí, siento ese rechazo, ese desprecio, no tiene nada que ver conmigo, sino con esa persona. Entonces he aprendido que la manera en que otras personas me tratan no es un reflejo de quién soy yo, sino de quién son ellos. Y a veces las personas tienen miedo a lo desconocido. Es una falta de conocimiento, falta de recursos, que no tienen con quién hablar, a dónde ir. No tienen personas en sus vidas que lo apoyen. Se preocupa uno por el que dirán. ¿A poco no se preocupa uno por el que dirán? ¿Pero qué van a decir? Mi religión no lo permite. Tienes que arreglar eso de ser lesbiana. Eso no funciona porque nuestra religión no lo permite. Así es que te arreglas o te me largas. ¿Verdad? Qué vergüenza. No tengo a dónde recurrir. Mi familia no va a aceptar esto. Mi familia no te va a aceptar. No va a aceptar que yo tenga una hija así. Entonces prefiero rechazar a mi hija que rechazar a la familia. ¿Por qué? Porque mi hija pues va a tener que entender y a fuerzas va a tener que regresar. Muchas veces eso es lo que lo que se piensa. Entonces cuando uno puede entender de dónde viene este rechazo, entonces ya que sabemos esa raíz, podemos empezar a crecer de esa raíz y aprender. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con el conocimiento. Entonces esto es lo básico. Recuerden, yo no soy experta ni soy maestra. Yo lo que les comparto es lo que yo he aprendido. Yo ya tengo nueve años que salí del armario, del closet, como dicen. Y todos los días estoy aprendiendo algo nuevo y me doy cuenta de lo poco que sé. No tiene nada de malo hacer preguntas. Decir, no sé. Está bien. Si yo, que soy lesbiana, que soy parte de la comunidad queer, no lo sé todo. Está bien que ustedes no lo sepan. Digo, yo soy latina, pero por el hecho de ser latina no quiere decir que sé todo lo que tiene que ver con ser latina. Cada persona es una persona individual. Cada persona es muy respetada y se debe respetar. Entonces yo no voy a decir que porque soy latina, yo lo sé todo de ser latina. Yo soy la autoridad. Igualmente con esto. Entonces quiero que se sientan con la confianza de saber. Está bien no saber. Entonces, ¿qué viene siendo LGBTQ? Empecemos con la Q. La Q se dice que es queer o queer en español es como se pronuncia. Viene siendo un término sombría. Es decir, todos aquellos otros términos que son parte de la comunidad arco iris, porque es nuestra bandera de la comunidad arco iris. Es decir, todos son bienvenidos aquí. Todos cabemos, como dice, bajo ese paraguas, esa sombría. Y la L es para lesbiana. La G es para personas gay. La B es para personas bisexual. La trans. La T es para personas trans. Y luego hay asexual, intersexual. Y por eso decimos LGBTQ+. Porque hay muchas otras identidades. No termina aquí. Y por eso es que muchas veces en lugar de decir que soy gay o lesbiana, digo que soy queer. ¿Por qué? Porque quiero sentir que todas aquellas personas que son diferentes están incluidas en ese término. Es igual que cuando alguien me pregunta quién soy, digo yo soy latina. En lugar de decir soy colombiana o soy ecuatoriana o soy, yo digo que soy latina. Porque quiero que todos nos sintamos incluidos y que nos vean como una comunidad en lugar de separados. Entonces queer es un término simplemente eso. Sombría. LGBTQ es diferentes maneras de que las personas se identifican. Yo por ser, yo soy como quien hice parte de la L. Lesbiana. Es decir, soy atraída a otras mujeres. Bueno, estoy casada. Entonces realmente nada más estoy atraída a una mujer que viene siendo mi esposa. Pero entonces ese es un ejemplo de lo que quiere decir la LGBTQ plus o queer. Y no debemos de pensar o asumir que alguien se identifica a cierta manera. Si uno no sabe o alguien le dice no, pues yo me identifico como trans. Perfecto. Entonces uno hay que usar ese término para esa persona y definirlos. Hola, esta es Erika y ella es trans. ¿Verdad? Si es que se permite en ese ambiente. Obviamente no va a uno presentar a una persona siempre así, pero es un ejemplo que estoy dando. ¿Verdad? Este. Y aquí les voy a compartir esta imagen que a mí me gusta mucho y a mí la verdad me ha ayudado mucho. No soy experta. Podemos pasar horas hablando de esta imagen solamente, pero este se les está compartiendo en el chat, ya sea en el Zoom y en el Face. Se les está compartiendo los links donde pueden encontrar ustedes estos recursos. Los animo a que lo hagan. Este es el unicornio del género. Este unicornio aplica a todas las personas. Todas formamos parte de esto. Porque muchas veces pensamos que lo único que vale para identificar a una persona y identificar quiénes son es el sexo. ¿Verdad? Porque dicen, oh, estás embarazada. ¿Qué vas a tener? Ah, va a ser niño. Pero eso no define a la persona. Eso define su sexo. Físicamente qué órganos tiene en su cuerpo. Más sin embargo, eso no habla del contenido de cómo va a ser su corazón, cómo va a ser su manera de pensar, de expresarse, de actuar. Somos muy complejos los seres humanos. Entonces, aparte de tener el sexo asignado al nacer, que puede ser mujer, varón u otro. Es decir, puede nacer alguien con partes de mujer y partes de varón. Y eso no es abnormal en lo absoluto. Eso es algo que ha estado sucediendo durante toda la historia. Y también sucede en la naturaleza y muchísimos animales. No significa que alguien tiene que ser arreglado, curado o que necesite cirugía. Así como nacen, están perfectamente bien. Son seres únicos y divinos y perfectos tal y como son. Aparte de eso, de mi cuerpo, está mi identidad de género. Es decir, mi cuerpo puede ser de hombre o asignado hombre, pero a lo mejor yo me identifico como mujer en mi cerebro. Y a lo mejor mi manera de expresarme, es decir, vestirme, la manera en que camino o hablo. Puede ser de alguna manera femenina. Y luego hay hacia quién me siento la atracción sexual. A quién siento la atracción romántica. Y están diciendo, Erika, esta es muchísima información. Correcto. No pretendo que lo entiendan todo. Simplemente lo único que estoy haciendo es como que dice, quitando la curita, levantándola un poquito para que este sea un punto de comienzo de una conversación. Para despertar esa curiosidad y darnos cuenta que no es nada más hombre y mujer, que no es nada más así o así. Todos somos como queremos ser, como somos, este, como nacemos. El expresarnos de una manera u otra no tiene nada malo. Antes se decía que una mujer que usaba pantalón no era mujer, era marimacha. Qué rara. La maltrataban y decían muchas cosas de ella. Y ahora es perfectamente común que una mujer use pantalón, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la sociedad? Entonces, es decir, nosotros tenemos esa habilidad de cambiar nuestra manera de pensar y darnos cuenta realmente qué tiene de malo que una mujer use pantalón. Realmente qué tiene de malo que un hombre use una falda. ¿A quién está maltratando? ¿A quién está dañando? ¿A quién le está faltando el respeto? Entonces, realmente les pido que esta imagen aprovechen que esta herramienta está disponible en línea, en internet. Está en muchísimos idiomas. Y cuando van a la página, ahí hay módulos que les ayuda a aprender, hay ejercicios. Entonces, como yo les digo, yo no soy experta, pero yo les quiero presentar las cosas y las herramientas que a mí me han ayudado. Y esta es definitivamente una de ellas. Y muchas veces yo creo que ese rechazo, yo sé que ese rechazo que yo sentí, muchas veces porque estas son los tipos de preguntas que pasan por nuestra cabeza. Esos son los tipos de pensamientos, los estereotipos. Porque yo cuando crecí, la única imagen que yo llegué a tener de una persona que era gay, lesbiana o queer o trans, era una imagen negativa. Siempre esos estereotipos negativos. Entonces, claro que es imposible no tener otra imagen si es lo único que uno conoce, ¿correcto? Digo, hay mucha gente que piensan que los tacos son aquellos que se venden en Taco Bell. Ese no es un taco, pero muchas veces es lo único que la gente conoce. Entonces, ¿cómo voy a enojarme si eso es lo único que conocen? ¿Verdad? Y dicen, ese es un taco. Entonces, hay que encontrar esos puntos para crear un puente, bajar esos muros y crear un puente. El ser LGBTQ+, ser queer, ser gay, lesbiano, lo que ustedes lo quieran nombrar, no significa que la persona va a ser promiscua. No significa que a fuerzas va a tener sida, que es una persona cochina o sucia, que es una persona sin moral o sin religión, o que va a tener una enfermedad mental. Que sí se sabe que las personas que somos parte de la comunidad queer tenemos un índice más elevado de enfermedad mental, pero eso es por lo mismo, porque sufrimos mucha más opresión, estamos más marginalizados y mucho más traumados y maltratados que muchas otras partes de la sociedad. Entonces, claro, es esperarse que vamos a tener muchos traumas y vamos a tener quizás alguna enfermedad mental, pero no significa que por tener una enfermedad mental, que por eso soy así, por eso soy lesbiana, para nada. Y no somos un peligro para los niños. Ese es un estereotipo. El 98% de los crímenes de asalto sexual o abuso a los niños sucede a manos de personas que se identifican como heterosexuales. Y de esa mayoría son hombres heterosexuales, no homosexuales, no gay, no trans. Entonces, no somos ni un peligro para los niños. Y no somos incapaces de tener hijos. Y no vivimos una vida de perdición. No somos un desperdicio. Yo no soy basura y no hay nada que se requiera aquí de curar. Entonces, si ustedes han tenido esas preguntas, si las han escuchado, es tiempo de empezar a preguntar diferente cosa. ¿Cómo es que vives tu vida? ¿Qué cosas son de valor para ti en tu vida? Y mucha de la gente me pregunta a mí, ¿cuándo supiste que eras lesbiana? ¿Cuándo supiste que eras gay? Y les digo, pues, ¿cuándo supiste tú que eras heterosexual? ¿Cuándo tomaste, cuándo hiciste esa decisión? No, dice, pues, yo siempre supe, no decidí. Igual yo, yo no decidí. Simplemente siempre supe. Y a veces dice uno, ay, pero no hay que hablarle a los niños chiquitos del gay o de ser lesbiana. Eso están muy chiquitos. Pero los niños chiquitos no le pensamos dos veces para decir, eh, nene, ya tienes novia. Y el chiquillo tiene cuatro o cinco años. Ya les estamos inculcando. De alguna manera ya les estamos hablando de esas cosas. ¿Por qué les podemos hablar de esas cosas de tener novias y eso? Pero no podemos hablar y decir, está bien que dos mujeres se tomen de la mano. El amor es el amor. Y lo más importante es eso. ¿Verdad? Entonces, nada más quiero despertarles esa perspectiva y quizás esas otras maneras de pensar. Y a mí me costó muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Y todos los días sigo trabajando en mí misma y tratar de ser una mejor versión de mí. Pero mi felicidad realmente fue aceptarme a mí misma. Tomar esa decisión de que sucediera lo que sucediera. Yo ya no iba a dar vuelta atrás. Yo ya no quería regresar a esa oscuridad. Yo iba a amarme a mí incondicionalmente porque lamentablemente yo buscaba en lo exterior ese amor incondicional. Y aunque mis papás me habían prometido ese amor incondicional, me dijeron, nadie nunca te va a querer como tus papás. No puedes confiar en nadie más que con tus papás. Más sin embargo, en el momento que dejé de ser esa imagen que ellos tenían para mí, sentí ese rechazo. No los culpo y no los juzgo. Entiendo el porqué tuvieron esa reacción. Pero yo, cuando me empecé a querer y amar incondicionalmente, entonces pude ver el mundo de una diferente manera. Y los demás pudieron verme de diferente manera. Entonces, realmente es eso. Que no importa quiénes somos, todos tenemos nuestras luchas. Todos tenemos nuestros traumas. Todo empieza con nosotros mismos. Porque cuando nos amamos a nosotros, ya no nos importa estar criticando, chismeando, juzgando, y julanito tal, y mira qué hizo él. No, porque yo entiendo que todos estamos batallando. Todos tenemos nuestras batallas en la vida. Y quiero decirles esto. Que tener un hijo homosexual, una hija gay, lesbiana, trans, como sea que se identifique. El tener un hijo homosexual no es fracasar como padres. Fracasar como padres, como madre, es rechazar a un hijo por su sexualidad, por su identidad, por su manera de expresarse. Ese es un fracaso. Los hijos se traen al mundo y vienen al mundo porque son unas semillitas. Y nosotros somos los jardineros que estamos para alimentar, no para aplastar. Ese es fracasar, es aplastar a esas semillitas que lo único que quieren hacer es crecer y embellecer nuestro mundo. Entonces, ¿por qué no darles esa oportunidad? ¿Por qué no darse a ustedes esa oportunidad de ver crecer una flor que a lo mejor no esperaban que fuera roja y la esperaban azul? Pero ¿por qué no llenar su vida con esa flor roja y darse cuenta que el color inesperado era el color que más necesitaban en su vida? Entonces, quiero compartirles un video y tengo que dejar de compartir mi pantalla. Entonces, permítame. Y este video no lo pude conseguir en español. Este, pero este fue patrocinado por la organización PFLAG y este por las galletas Oreo, galletas muy ricas. Este, y es un video maravilloso. Está en inglés, pero no hay mucho diálogo. Se da a entender más o menos lo que sucede. Lo que pasa es que es una pareja donde van a casa de sus papás, de su familia por primera vez para que la conozcan a ella. Y la mayoría de la familia la acepta, pero el papá es el que van a ver que está un poquito como renuente, como que no la acepta. Entonces, vamos a ver este pequeño video para ver cómo evoluciona el papá. Porque a veces rechazamos, pero evolucionamos y crecemos y eso es válido. Está bien si de repente dices, oh, no es muy tarde. No es muy tarde para el amor. Uno puede tener ese error y tener ese momento que dice, sabes que no está tan mal. No sé qué estaba pensando y poder abrirse uno. Entonces, esto se los voy a compartir. Permítanme, voy a dejar de compartir mi pantalla. Vamos a ver si puedo lograr hacer que esto funcione. Voy a hacer la pantalla grande. Ahí les va. Hey. Hey. ¿Estás bien? I'm good. Ami. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jo, ¿is that your dad? What was he doing? Dad. Did I do it right? Nunca logro terminar de ver ese video sin soltar la lágrima. Y al final dice que un mundo con amor comienza con un hogar con amor. Entonces dejen volver a compartir mi pantalla por poder seguir con la presentación. Y ojalá les haya agradado ese video. Y igual ese video si van al sitio de web pueden ver el video y también hay módulos donde pueden hacer preguntas, hay ejercicios y pueden utilizarlos consigo mismos, con su familia, con amistades para emprender esas conversaciones y quizás crear esos espacios de conversación que son tan importantes. Y ahora regresemos a mi historia. Que después de casi cuatro años de estar alejada de mi familia, hubo un momento de reconciliación en la cual ya me aceptaron. Y estos son mis papás, esa es mi mamá, ese es Ángel. Porque como saben, mi papá murió cuando yo tenía 16 años. Pero Ángel ha sido parte de mi vida. O sea, poco después de eso, ya no pienso en el tiempo, simplemente para mí es Ángel. Es parte de mi vida y digo que son mis papás. Y si bien mi mamá es una persona ya mayor de edad, pero aún ella a su edad avanzada, ella tuvo un cambio de pensamiento, de perspectiva, de corazón. ¿Y por qué? Porque en el fondo mi mamá es extraordinaria. Es lo mejor de este mundo que yo he conocido, la verdad. Y aunque su reacción para mí fue difícil, yo la entendí y jamás la he juzgado. Pero aquí lo que hay que celebrar es esa transformación, esa evolución. Y ahora tengo una relación que jamás pude haber tenido antes. Porque yo misma tenía esas barreras. Y yo no permitía que nadie se me acercara, ni siquiera mi propia mamá. Entonces, gracias a ese dolor que pasamos, ahora tenemos un gran amor. Entonces, ahora con orgullo digo que yo soy la oveja arcoíris de mi familia. Y esa foto al lado que ven allí es mi esposa. Y ella ha estado conmigo desde el 2011, poco después de que salí del clóset. Este, yo la conocí. Y ya tenemos nueve años juntas y casadas. Y tenemos dos gatos. Y vivimos muy felices y rodeadas de mucho amor. Y es algo realmente maravilloso. Y estoy agradecida con la vida porque ahora me da todo aquello que antes yo no permitía. Porque estaba viviendo en vergüenza, en coraje y preocupada por el que dirán. Cuando me dejé de preocupar por esas cosas, pude enfocarme en realmente contribuir a la sociedad. Ser parte de la comunidad. Y ahora, casi que a diario, estoy metiendo goles en la vida. Y estoy muy agradecida por el tiempo que se me ha dado que yo no pensé que iba a tener. Y quiero brevemente tocar tema de cómo formar un ser humano. Porque muchas veces el tener un hijo no es lo mismo que criar a un hijo. Y para criar un hijo se necesita un tipo de pensamiento. Para tener un hijo es una cosa. Pero para formar un ser humano y crear a ese hijo, se necesitan otras cosas. Y estas son algunas de las materias primas que digo yo. ¿Verdad? Y vean estas caritas tan dulces, tan hermosas. ¿Cómo es posible que alguien sienta algo más que cariño y amor y ternura por estos seres tan hermosos? Y por eso digo que son unas semillitas. Y hay que llenarlas con amor. Y si uno no está lleno de amor, entonces hay que buscar cómo podemos llenarnos de amor. Porque si nuestro, si nuestra taza está vacía, no podemos llenar la taza de ellos. Entonces hay que estar seguros de llenarnos primero nosotros de amor. Sacar todo eso, esas traumas, esas dificultades, esos estereotipos. Llenarnos de amor para poder llenarnos a ellos de amor. Entonces para formar un ser humano hay que tener una idea, una visión. Y esa visión debe de ser aquella de verlos crecer. Llenarlos de amor incondicional. No condicional. Ojo, porque el amor es incondicional. En el momento que yo nazco y ya tienen esa idea de que por ser niña voy a hacer esto, me va a gustar este color, tengo que hacer este oficio, ya me están poniendo en una caja. Ese es amor condicional. Entonces hay que pensar en amor incondicional. Y si a ustedes no les dieron amor incondicional, entonces hay que retarnos a aprender qué es el amor incondicional. Porque ni siquiera yo lo sabía. Y hasta que no conocí a mi esposa, es que yo pude aprender lo que era el amor incondicional. Y me costó mucho. Duré un año en terapia dos veces por semana. Mucha terapia, muchas lágrimas y mucho esfuerzo. Conocimiento. Hace falta conocimientos. Y no estoy hablando de estudiar universidad y que libros y que cátedras. Simplemente de estar abierto a aprender cosas diferentes. A ver la vida de una perspectiva diferente. Y se necesitan cimientos. Vuelvo a lo mismo. Para tener un hijo y crear un hijo, se necesitan esos cimientos de amor, de cariño, de comunicación. Yo le tenía terror a mis papás cuando yo crecí. Yo no podía hablar con ellos. Porque si decía algo que estaba fuera de su esquema de ideas, luego se enojaban. Luego, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Y yo en mi inocencia quería preguntar. Quería tener comunicación. Entonces aprendí a quedarme muda con ellos y no hablar. Hay que tener esa comunicación abierta. Hay que tenerle respeto a sus hijos. Y no que ellos le tengan miedo a uno. Hay que existir ese respeto mutuo. Hay que tener paciencia. Y hay que hacer una inversión. De dinero, sí. Porque los hijos sabemos que son caros. ¿Verdad? Pero más importante que nada es la inversión de cariño, de amor, de ternura. Y vuelvo a lo mismo. Cuando uno solo ha conocido golpes en la vida, es difícil dar cariño a otra persona. Entonces les digo otra vez de nuevo. Si ustedes no han conocido ese amor incondicional, si para ustedes han sido, son personas recias, pregúntense por qué. Tengan cariño con ustedes mismos. Tengan paciencia con ustedes mismos. Inviertan en ustedes mismos. Labor cuesta trabajo y se necesita gente, comunidad. Hoy, por ejemplo, yo estoy aquí, no por mí misma, sino por una comunidad de gente que hemos hecho esto posible. Hay personas en la biblioteca. Hay personas en la, este, de las relaciones, de los derechos de las relaciones humanas de Aurora. Y hay muchas otras personas de otras organizaciones que hicieron esto posible. Entonces se requiere de comunidad para crear a sus hijos. Si su hijo de repente le dice, papá, yo quiero ser panadero, y ustedes todos son contadores en la familia, van a necesitar a alguien que les ayude a entender qué es ser panadero. ¿Cómo puedo apoyar a mi hijo a ser panadero? Quiere ser panadero, ¿verdad? No tiene nada de malo. Entonces, es permitir la comunidad entrar a su hogar y no tener vergüenza. No tiene nada de malo decir, ¿sabes qué? Estoy batallando con mi salud mental. Necesito ir a terapia. Es como dicen, un loco no necesita ir al terapeuta, al psiquiatra. Ya está loco, ¿ya qué? ¿Verdad? El ir a buscar ayuda, ya sea de un terapeuta, ya sea ir a la biblioteca, a la librería. O sea, eso es porque uno quiere mejorar. Es como el carro. Yo mi carro lo llevo que le cambien el aceite. No ya cuando se le haya quemado el aceite, ya que ya es muy tarde, ya se me echó a perder el motor. Antes de, es darle mantenimiento. Así como le damos mantenimiento a las cosas, hay que darnos mantenimiento a nosotros y de igual manera darle mantenimiento a nuestros hijos. ¿Y qué más? Hay muchas otras cosas más que se les requieren. Aquí les voy a compartir algunos recursos. Y de nuevo, todos estos links, esta información se está compartiendo en la función de chat. Y también posteriormente, la grabación del video va a estar disponible. Y junto con ella va a estar disponible un documento con todos estos links y esta información para ustedes. Hay muchos recursos. Yo pensaba que en español no había, pero los hay. Es impresionante la cantidad de organizaciones que hay, que existen, para apoyar al conocimiento, a las personas. Que dicen, por ejemplo, PFLAG es una organización maravillosa. Yo soy parte de esta organización, aquí en mi capítulo local de DuPage. Y realmente ellos ofrecen apoyo, información a personas que están de alguna manera enfrentando cómo tener un hijo, hija o persona en su familia que sea gay, lesbiana. Y que ellos no saben cómo aceptarlo. Para eso está PFLAG. Para ayudarles. No están solos, no están solas. No tienen que ustedes tener las respuestas. Simplemente tienen que tener, poner su parte para buscar esa ayuda. Y estamos aquí para apoyarlos. Somos familia. Esa es una organización de California. Pero tienen muchos recursos en línea. Y hay muchas cosas digitales. Es lo bueno de la tecnología que tenemos esa disponibilidad. Y esta otra organización es Familia TQLM. Y este es un movimiento para la liberación trans y queer. Y trabaja a nivel local y nacional. Y vuelvo a lo mismo. Tienen muchísima información en línea. La verdad, la información está allí. Los aliento que lo busquen, investiguen. La otra que a mí me impresionó, la verdad, es esta organización. La Asociación Internacional Familias por la Diversidad Sexual. Hacen conferencias a nivel internacional. Están súper organizados. Y tienen muchísima información. Y realmente ellos la meta es poder crear un mundo donde todos, francamente, son aceptados. Aceptadas. Porque realmente cada uno somos únicos. No hay ningún latino que se parezca a otro latino. Nada más por ser latino. ¿Verdad? A mí me sucede cada rato que la gente me dice, ¿tú no eres latina? Estás muy blanca de piel. Estás muy alta. Y digo, pues, ¿qué idea tienes tú de lo que es ser latino? Los latinos venimos en todos los colores, sabores, tamaños, sabidos y por haber. ¿Y qué crees? Los latinos no todos hablamos español. Y algunos hablamos francés y alemán y otros idiomas. No hay una manera correcta o incorrecta de ser latino. No hay una manera correcta o incorrecta de ser humano. Para mí lo único incorrecto es no amarse a uno mismo. Porque cuando uno no se ama a uno mismo, es incapaz de amar a cualquier otra persona. GLAAD es otra organización que también me encanta. Ellos buscan encontrar y crear en los medios esa visibilidad e inclusión de la comunidad queer. Y todos estos recursos en este link están en español. Me encantó encontrar todos estos recursos para ustedes. Y luego esta otra organización es local. Ellos realmente no creo que tengan tantos recursos en español, sino más bien es una buena organización de apoyar los jóvenes para sentirse apoyados. Hacen en línea, tienen un grupo que se junta, yo creo, cada dos semanas más o menos. Y cada rato están sacando y están empezando a crecer y tener más talleres y cosas de información. Entonces, muy buena organización local ellos. Y les quiero dejar con este pensamiento que lo más bello, lo más bonito que hay, vuelvo a lo mismo, es crear puentes. Hay que tumbar esos muros, porque como todos sabemos, los muros no llevan a nada bueno. Hay que tumbar esos muros literales y metafóricamente tumbarlos y tener unidad, porque la unidad es la fuerza. Porque si estamos divididos, nunca vamos a lograr hacer nada. No hay nada que me duele más el corazón cuando veo un latino burlándose de otro latino. Que porque uno es ecuatoriano y el otro es mexicano y se burlan de, ay, cómo habla español. Y, ay, mira, cómo viste, me duele el corazón. Debemos estar unidos, porque todos tenemos batallas, todos tenemos luchas. Y a lo mejor ustedes ven que yo soy rara porque soy lesbiana, porque soy queer. Y a lo mejor yo puedo verlos a ustedes y decir, pues, ese es raro porque está chaparro, está gordo, está alto, está flaco. Nunca vamos a terminar con esa rueda. Hay que dejarnos desde estarnos criticando. Y al contrario, hay que empezar a celebrarnos y decir, mira nomás, qué alto está este. Mira qué bueno, sirve que me bajas ese sartén que está allá mero arriba que yo no alcanzaba. Muchas gracias. Hay que buscar lo bonito, porque lo diferente, eso es lo bonito, eso es lo que nos llena nuestra cultura, nuestra vida de color y de sabor. Entonces busquemos esa unidad, esa aceptación y ese amor incondicional. Y los dejo con esta imagen. Nada más con agradecerles muchísimo este tiempo, este espacio, esta oportunidad de estar con ustedes. Recuerden, yo no soy experta, soy un ser humano tal como ustedes. Mi única meta realmente aquí era compartir un poco de mí con ustedes y ojalá compartirlas algunos recursos que les sirvan a ustedes. Y aquí está en Instagram, me pueden encontrar, mandar mensaje, preguntas y también la organización local de PFLAG. PFLAG, este, que si buscan apoyo, si no hay alguien que hable español, buscan a alguien que haya español. Y generalmente vienen conmigo y me dicen, Erika, hay una persona que tiene preguntas, ¿estás dispuesta a hablar con ellos? Y yo, claro, por supuesto que sí. Y en especial si es un padre de familia, una mamá o un tutor de alguien menor que ni siquiera sabe cómo hablar con ese hijo. Quiero que vengan y me hagan esas preguntas difíciles a mí. Yo no me voy a ofender, para nada. Créanme, yo lo que quiero es ayudarles. So, muchísimas gracias. Te agradezco mucho este tiempo, este espacio. Mariana, no sé si hay algunas preguntas, comentarios. Este, pienso que estamos a tiempo. Y tenemos siemprecito. Tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo puede nuestra comunidad ser más acogedora o abierta a la comunidad LGBT plus? Muy buena pregunta. Muchas gracias. Yo me he dado cuenta que la mejor manera de hacerlo es empezando por uno mismo. Este, y eso es tan sencillo como cuando uno está en las conversaciones sociales, en familia, cuidando esos comentarios que quizás hacen, esos chistes que de repente hacen, o que diga alguien, ay, mira nomás, ahí va ese maricón. Esa es una oportunidad para usted, como persona, decir, oye, no hay que decir esas cosas, o ¿por qué sientes la necesidad de decirlo? ¿Verdad? Es tan sencillo como eso. Ser activista es usar nuestro entorno como oportunidad para hablar y alzar nuestra voz. Entonces, empecemos por ahí. Y empecemos en nuestra familia inmediata, en nuestro entorno inmediato. Porque cuando nos podemos sentir cómodos teniendo esas conversaciones en casa, que realmente es lo más difícil por hacer, entonces podemos empezar a ver más allá. Pero no quiero decir que los quiero limitar. Al contrario. Hagan lo que hice yo. Cuando yo salí del clóset, yo no sabía por dónde empezar. Yo no sabía lo que era, ni cómo iba a ser lesbiana, o qué significaba. Entonces, busqué organizaciones donde yo podía buscar informes, formar partes de grupos donde yo podía hacer esas preguntas, sentirme yo apoyada. Entonces, les hago esa invitación de que, por favor, busquen estas organizaciones como las que les compartí, PFLAG, todas las otras, y simplemente empiecen a preguntar. Empiecen, y no teman equivocarse al preguntar o hacer preguntas, porque esa es la manera en que aprendemos. Un error no es error. Un error nada más es un error cuando uno no aprende algo de ello. Todo es una oportunidad de aprendizaje. Y véanlo de esa manera. Entonces, este, y el hecho que hayan estado aquí hoy, ese es el primer paso. Perfecto, y sí, como dices, pequeños cambios, simplemente en casa, con los, si las personas tienen hijos, se va absorbiendo todas esas palabras, esos modismos que utilizamos. Entonces, simplemente, si desde casa cambiamos esos términos, y vamos cambiando las mentes de las generaciones de atrás, y las nuevas generaciones podemos empezar a ayudar con algo tan simple como eso, ¿verdad? Muy bien dicho, Mariana, sí. Sí, tenemos otra pregunta. ¿A quiénes son tus mayores influencias e inspiraciones? Sin duda, mi mamá, mi madre. Es una mujer excepcional, extraordinaria. Este, tiene una fortaleza, y tiene un hambre de la vida que yo nunca he visto. Y es una persona, este, que me ha retado a mí, porque ella constantemente está evolucionando y creciendo, y me reta a mí a intentar ser mejor persona. Este, y sin duda, lo mejor de mí, todo se lo debo a mi mamá, definitivamente. Y otras personas, digo, hay muchas personas, la verdad, que son en inspiración, pero para mí, no es como mi mamá. Excelente respuesta. Y la última pregunta que tenemos, yo creo, para el momento, ¿cómo crees que la biblioteca puede apoyar mejor a la comunidad LGBT plus? ¿Cómo la Biblia puede apoyar? La biblioteca. Ah, la biblioteca, gracias. No alcancé a escuchar como que se cortó. Este, yo he encontrado que las bibliotecas son centros de apoyo para la gente, realmente, no solo en conocimiento de libros, sino que en tener talleres, como es hacer esto, crear ese espacio, esa oportunidad de tener talleres, crear sesiones, este, de tener grupos de información, este, tener libros, videos, todo lo que, lo que se pueda compartir de alguna manera gratuita. Y es algo que a mí me encanta de las bibliotecas, que realmente es un centro para la comunidad, que no tiene precio, no tiene valor. Y para mí es eso, que también yo les pido a todos ustedes que apoyen a su biblioteca, usen su biblioteca, y háblen a la biblioteca. O sea, simplemente con eso, es que una biblioteca, yo sé que si uno habla y hace una pregunta, si no saben, si no tienen el libro, buscan, investigan, porque eso es lo que los apasiona, es la sabiduría, el conocimiento, y hacer esa investigación. Entonces, este, simplemente el estar disponibles, yo creo, las bibliotecas es la manera de crear un centro para la comunidad. Excelente. Pues sí, como dices, muchísimas gracias por esta plática. O sea, incluyéndome, yo aprendí mucho el día de hoy, aunque tengo amigos que son parte de la comunidad. Es siempre muy, muy importante y muy placentero escuchar la historia de alguien que ha vivido, que ha pasado por todo esto. Y más que nada en español, porque obviamente tenemos aquí muchos programas, la biblioteca trata de traer muchos presentadores, pero a veces en español es un poco difícil. Pero más que nada, yo sé que tú dijiste, no eres una experta, pero en verdad créeme que sí eres una experta en tu tema. Y muchísimas gracias por compartir tu historia tan personal, tan linda con nosotros el día de hoy. Y esperemos tenerte muy próximamente en alguna otra taller aquí en la Biblioteca Pública de Aurora. Así que la gente se estuvo conectando, pero de todas maneras, te agradecemos muchísimo. Y creo que hay otra pregunta, perdón. Déjame checo. Otra pregunta. Dice, si se sienten discriminados en cualquier área de trabajo, escuela, organización, debido a su orientación sexual, puede hacer una queja por escrito a la Comisión de Relaciones Humanas de la Ciudad de Aurora. No fue más que nada un comentario. Y también esa misma persona agradece a ti por ser valiente y compartir con la comunidad en general para que todos se sientan bienvenidos y apoyados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, la comunidad. Gracias por su apoyo. Mariana, muchas gracias por esta oportunidad. Y esperemos seguir en comunicación y contacto y a seguir haciendo esos puentes y tumbando esos muros. Así es. Muchísimas gracias, Erika. Y muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en la Biblioteca Pública de Aurora. Hasta luego. Buenas noches a todos. Bye. ¡Gracias!